José pide un préstamo de $4,000 con un interés simple del 20% anual, a 3 años. Entonces, ¿cuál es el interés que pagará al vencimiento de este plazo? Para poder resolver este problema, se necesita primero conocer la siguiente terminología, que dependiendo a su referencia o libro de estudio, pueden cambiar las variables para identificar al interés simple que se está preguntando, el capital inicial, la tasa de interés representada en porcentaje y el tiempo o periodos que se aplica este interés al capital. Antes de utilizar fórmulas o cualquier otro procedimiento para resolver el problema, recomiendo traducirlo a un diagrama. De esta forma se entenderá mejor qué camino tomar. Voy a comenzar con un capital inicial, en este caso de $4,000 y tiene que pasar un año para que me cobren el primer interés, que es el 20%, ya que es anual. Así que del capital inicial se calcula su 20% y se agrega a este primer año. Pasa otro año y ahora se vuelve a calcular el 20% del capital inicial, así que de esta cantidad, acá voy y agrego 20%. Tiene un valor, aquí lo agregamos y pasa otro año y también se agrega otro 20% del capital inicial. Todo esto por tratarse de un interés simple. Identificando las variables en este diagrama, se tiene al capital inicial, aquí tenemos la C. Luego se tiene a la tasa de interés, aquí tenemos 20%, 20%, 20%. Se tiene al número de periodos o tiempo, que son 3 años, acá pongo la T. Y finalmente, si se suma el interés del año 1, del año 2, del año 3, se obtiene el interés simple de este problema. Así que la estrategia para obtener el interés simple es calcular el 20% del capital inicial 3 veces y sumarlo o simplemente multiplicarlo por 3. Otro camino para resolver este problema es utilizar directamente la fórmula de interés simple porque se conoce al capital inicial, a la tasa de interés y al tiempo o periodos. Es importante resaltar que la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma unidad para sustituirse en esta fórmula. Es decir, el problema, aquí tenemos una tasa anual y un tiempo que se da cada año. Es el mismo y por lo tanto se puede sustituir directamente en esta fórmula. De caso contrario, se tienen que hacer conversiones para llegar a la misma unidad de tiempo. Empezando a sustituir el capital, se tienen 4 mil pesos, ponemos aquí 4 mil pesos y luego sigue el factor de tasa que es del 20% y de hecho los primeros dos factores representan en cantidad al 20% que puedo adelantarles porque ya se realizó el cálculo. Este se convierte a decimal y se multiplica y se obtienen 800 pesos en estos dos primeros factores. Y aquí lo que hace falta es cuántas veces esto se repite. Ya sabemos que son 3 y por lo tanto al multiplicar 800 por 3 se obtiene el resultado que se obtuvo mediante un análisis gráfico o manual de 2 mil 400 pesos. Y como un extra a este interés simple, si se le agrega el capital inicial, obtenemos todo lo pagado. En este caso, 2 mil 400 más 4 mil se obtienen 6 mil 400 pesos. Una vez que expliqué a mano el interés simple con fórmulas, lo voy a hacer con una graficadora ya que en su menú tenemos la opción de realizar operaciones de finanzas. Así que en f1 se encuentra interés simple y aquí tenemos las siguientes variables donde n representa al tiempo y la tasa de interés y pv, el capital inicial. Para el tiempo es importante que este modelo se debe de considerar en días la tasa en años. Aquí no son iguales. Como son 3 años para este problema que estoy trabajando, tenemos que cada uno de ellos tiene 365 días. Me dice que son 1.095 días. Y en la tasa, como es anual, que así lo da el problema, es del 20. Directamente pongo el porcentaje y finalmente el capital inicial siempre se da con valor negativo. Una vez que tengo los valores en la graficadora, se muestran estas dos opciones. Donde SI representa al interés simple y SFV al valor final. Es decir, interés simple más capital inicial. 4,000 pesos más 2,400 efectivamente son 6,400 pesos. Y de esta forma es como se obtiene el interés simple con tu graficadora. Qué bueno que te quedaste hasta el final de este video para dejarte estos ejercicios de práctica. Y antes de mostrarte la solución para que no te quedes con la duda, te invito a que te suscribas al canal Math2Me. Por acá está el botón. También dejo videos de apoyo. De esta forma nos estás ayudando a transmitir el mensaje de matemáticas a más estudiantes. Y como mencioné, voy a mostrar la solución. Si no la quieres ver todavía, pon pausa al video. Por lo tanto, el interés simple del primer ejercicio es de 750 y en el segundo de 12,000.